Somos la mano amiga que llegó cuando tus fuerzas no pudieron más Cuando tus esperanzas fueron rotas por un torrente de tristeza, desolación y dolor Bien, estamos de regreso y tenemos información en vivo con nuestro compañero Genaro Bermedo Estamos repartiendo oxígeno gratis a través del ejército, ¿verdad Genaro? Uno de los anuncios de Walter Martos fue suplir el 90% de la brecha para septiembre Adelante Genaro Así es compañeras, muy bien dicho y estamos en el RIMAC Atención vecinos del RIMAC Si usted no es vecino y tiene un familiar en el RIMAC, avísele Porque hasta las 2 de la tarde, hoy y mañana, puede venir a formar parte de esta cola Para que se abastezca de oxígeno gratuito para su paciente que esté atravesando directamente la COVID-19 Estamos viendo a las personas que desde ayer están, ayer en la noche inclusive Al enterarse de lo difícil que es esta pandemia y ver que tienen esta alternativa Han venido, caballeros, muy buen día, señoras, buen día Dentro de lo que cabe, seguimos luchando La vemos sentada inclusive Hoy venimos por oxígeno Sí ¿Desde qué hora está usted? Desde las 4 de la mañana 4 de la mañana ¿Cuál es su tanque? Es por un familiar Mi mamita Esperemos que se mejore pronto Vamos a seguir avanzando Y que la atiendan rápido también Estamos viendo la cola Pero vamos a avanzar para conocer también Además de las personas que han venido a pasar toda la madrugada Lo difícil que es el frío Se han agenciado una silla Han traído su balón Que también es complicado trasladarlo, movilizarlo Pero acá es gratis Recordemos que en otros lugares cobran cifras de verdad Que van fuera de lo que es la naturaleza Y sobre todo en temas de pandemia Por ejemplo, señora, usted, muy buen día Usted está varias horas acá Desde las 12 de la noche Desde las 12 de la noche Usted, cuando no Por ejemplo, un día que no ha sido como hoy, que es gratis ¿Cuánto puede llegar a pagar por un tanque? En lo que me pasaron la voz Dice que por metro, ¿qué cosa? ¿El balón? ¿El balón? El balón está 8 mil en emancipación ¿8 mil soles? Wow ¿Y ayer, antes de ayer, su paciente, cómo ha hecho? Nada Me han traído el balón hoy día porque ya lo acabó el oxígeno Y justo nos hemos enterado y he madrugado, pues Mientras me lo traían Que lo acababan ya, pues, ya estaba acá haciendo cola Wow, bueno, esperemos que la llenan rápido Muchas gracias Muchas gracias Vamos a querer ser el alcalde Este es parte de la lucha Recordemos, estamos en el RIMAC Exactamente en el Estadio Alejandro Villanueva del RIMAC En la avenida El Sol, cuadra 6 Aquí están todas las personas que vienen con tres cosas importantes El tanque para llenar de oxígeno La receta médica Y el DNI que diga que la persona es del distrito Caballero, usted tiene todo a la mano, por ejemplo ¿Usted desde qué hora está acá? Estoy de ayer, de las 8 de la noche Desde ayer, casi 12 horas acá ¿Es por algún familiar? Sí, por algún familiar ¿Por qué sería? Familiar Un familiar, y aquí ha tenido sus tanques de oxígeno al costado Sí, claro Caballero, dentro de lo comprensible que es esto de la lucha ¿Cómo hace otros días que no es grato? ¿Cuánto le iba a costar? Todavía, todavía no me ha malgado ¿Es la primera vez que consigue? Sí, oxígeno Sí Wow, bueno, es un gran aliciente Muchas gracias Es un día de esperanza para todas estas personas A los familiares Y por supuesto, para los pacientes Recuerden, por favor Estadio Alejandro Villanueva Pase en la voz Hoy y mañana De 8 de la mañana a 2 de la tarde Están las personas Están miembros del ejército Y por supuesto El municipio también presente Vamos a conversar Por acá está trabajando el alcalde Alcalde, bienvenido a TV Perú Qué importante organización Mientras vamos avanzando Qué importante El municipio y el ejército se unen ¿Qué tal? Buenos días Y primero agradecer al ejército peruano Y también al esfuerzo de nuestros colaboradores De la municipalidad A través de una gestión Hemos coordinado para que La planta móvil del ejército Pueda abastecer de oxígeno A muchas personas que necesitan Y eso demuestra además Ese espíritu de hermandad Y de solidaridad Que debe primar en este momento Entre todos los peruanos Genaro, la capacidad de atención por día Resaltando el hecho de la unión Compañeras La capacidad de atención por día Genaro, recuérdanos por favor El sistema de empadronamiento Disculpa La capacidad de atención por día El tema del empadronamiento Alcalde, resaltemos Me preguntan desde estudios El tema de cómo se va a empadronar Para respetar Y tampoco que haya Lamentablemente esa viveza criolla Se ha publicado Y se ha establecido En orden de llegada ¿Qué requisitos? Porque es importante Que todos los vecinos conozcan Primero portar el DNI del paciente La prescripción médica Para poder cotejar De que efectivamente Esta persona requiere El oxígeno medicinal Y en orden de llegada Se va a empezar a atender Desde el día de hoy Y el día de mañana Desde las 8 hasta las 2 de la tarde Ahí está la información Muchísimas gracias alcalde Ya saben De 8 a 2 de la tarde Si usted tiene un familiar O usted vive Acá en el RIMAC El esfuerzo de la municipalidad Y el ejército Y justo estamos con un miembro Del ejército Mayor Medina Bienvenido a TV Perú Cuéntenos por favor Cómo funciona esta máquina ¿Cuánto se espera abastecer hoy? Ante todo buenos días Que le sale ese mayor arteria Medina Pacheco Juan Jefe de mantenimiento Del hospital militar central El día de hoy Nos encontramos acá En el distrito de RIMAC Tenemos Habían realizado Esta acción cívica En provecho de la De la ciudadanía Acá del distrito de RIMAC Para contarles un poco Esta planta móvil Es parte de un Hospital de campaña Donado por el ejército chino El cual nos permite Llenar 8 balones De 10 metros cúbicos En 4 horas El día de hoy Tenemos previsto Abastecer 25 balones De 10 metros cúbicos Y dependiendo también De la necesidad Y estamos también En este caso A disposición En este caso De la municipalidad Y de la necesidad En este caso De la población de RIMAC ¿No? No sé si alguna Tiene otra pregunta Muchísimas gracias Mayor Muy claro El esfuerzo Que están haciendo Las autoridades Las instituciones También Debido a muerte Aquí está el oxígeno En el RIMAC Pasa en la voz Compañeras Genaro Así es Ya lo saben Especialmente Aquellas personas Que tienen pacientes Graves Y necesitan este insumo Lo están dando La ayuda está llegando Así que hay que aprovecharla Balones de 8 mil soles Tremendo ¿No? Vamos a dejar este panorama Aquí hablaremos también Con nuestros especialistas Respecto